Arriba las palmas pasión, eso es, bendiciones inmensas Te llevaste mi tesoro más preciado Te llevaste mi perla más amada Oh que prueba mi Jesús para mi pobre alma Se me partió el corazón en mil pedazos Pero te he sido fiel, mi Dios Mi vida hoy cambió sin querer A pesar del llanto levantó mis manos Buscándote a tu amor Un desierto yo crucé Mi Dios, que ahí estabas tú Para darme consuelo Para darme calma Gracias por tu amor Y ahí estabas tú Por eso hoy te canto Por eso hoy te extraño Las palmitas de arriba Solo por ti, señor Argentina, te bendecimos las palmas arriba Eso es Te exaltamos, señor a ti Te alabamos, padre a ti Rey de reyes, señor de señores de las naciones Solo tú, señor de señores de las naciones Solo tú me has hecho sentir Ese amor tan grande en mí Que solo es para ti Que solo es para ti Que solo es para ti Amado Me dijiste te he llamado En el momento exacto En el momento exacto Y no te soltaré la mano Pasión Todo lo que has prometido Tú lo has cumplido Tu generación Tiene la paz Pasión bien fuerte dice Pastoreame Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame 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 Bendición